Continuamos, amigas, amigos, con más información para todos ustedes. Seguimos con más del día con Sergio y, por supuesto, vamos a seguir con este recorrido. Vamos a tratar de ver qué ha pasado ahora en Ecuador. Nos hacemos el contacto con Orleans Uricalli, con quien vamos a conversar a esta hora. Buenos días. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Igualmente, hermano. Gracias por permitirme conversar contigo. Cuéntame tú acerca de Ecuador. Mucha gente preocupada porque aseguran que Ecuador de pronto se disparó el número de casos y, además, ya se confirmó ayer el segundo fallecimiento por COVID-19. ¿Qué información nos tienes hoy luego de estas cifras que comienzan a alarmar? Bueno, alarman en cualquier parte del mundo, pero sobre todo los ecuatorianos y quienes viven en Ecuador. Sí, Sergio, efectivamente la situación en Ecuador ha sido un poco no alarmante como en muchos países donde se registran cifras, la verdad que son en cantidades. Sin embargo, la sociedad y el público en general ha tomado algunas medidas que han sido alarmantes para, efectivamente, posiblemente que la gente tome una medida de compras nerviosas. Efectivamente, sí se ha realizado esto en los automercados, los supermercados. La gente ha colapsado el tema de las compras nerviosas. No sé realmente por qué el tema del papel sanitario también se dio como a escuchar en muchas partes sociales. Pero, efectivamente, las medidas del gobierno nacional han sido tácitas y creo que han sido desde el primer momento que tomaron las autoridades oficiales las restricciones. Por ejemplo, el vicepresidente fue el encargado de anunciar las medidas y, por supuesto, las víctimas que se han generado. Son dos las víctimas que han sido producto del COVID-19. Una ciudadana ecuatoriana que vino desde España y la segunda víctima del COVID-19 en el Ecuador ha sido, efectivamente, su hermana. Exactamente. Entonces, bueno, se mantienen 273 personas en monitoreo. Además, bueno, ya se han registrado otros casos. Sin embargo, han sido muy cautelosos en el tema de la información, la ministra de Salud, la ministra de Estado también, así como el presidente que se pronunció el día de ayer con unas restricciones en el tema de los hoteles, restaurantes, cines, gimnasios, procesiones de Semana Santa. Bueno, ya por acá también. Sí, de hecho, tengo entendido que la movilidad ha sido restringida, pues, en Ecuador, ¿no? Sí, efectivamente. No ha habido un tema de cuarentena como tal. Exactamente. ¿Pero qué implica esta restricción en la movilidad? Ya, ya. Por ejemplo, en el caso de los hoteles y restaurantes, no podrán recibir público, solo y exclusivamente tienen que ofrecer el tema del servicio a domicilio. Ya eso es con el tema de los restaurantes. En los centros de comercio que concentren más de 30 personas, ya eso está restringido por total, bueno, acceso de parte del gobierno nacional. En el tema del abastecimiento de combustible, sí está permitido que las personas tengan un tema de movilidad, pero desde su casa, desde su domicilio hasta el lugar de trabajo. El otro tema, que bueno, las necesidades básicas y los productos de primera necesidad, si pueden adquirirlos, van a tener un tema de movilidad, el tema de los medicamentos, es decir, las farmacias, los centros comerciales están parcialmente restringidos con algunos temas que han podido notificar a través de cadena nacional. El transporte público, por ejemplo, solo y exclusivamente van a ir las personas sentadas. Normalmente, la movilidad en el tema del transporte público, las personas van paradas, tienen un tema, bueno, porque la movilidad aquí en el tema del transporte público es demasiada, pero sin embargo, el tema es que solo van a ir sentados, solo sentados el gobierno nacional ha tomado la medida de que los empleados públicos tengan un tema de teletrabajo, que trabajen desde su casa, que no es necesario que ellos se vayan hasta las oficinas. Al cierre de fronteras, que es muy importante, cerraron o restringieron por completo el tema de vuelos internacionales, el tema marítimo y terrestre, también está restringido por completo. Es decir, esta medida ya rige desde las 12 de la noche. Para los ciudadanos ecuatorianos, rige a partir de hoy lunes, a partir de las 12 de la noche. Sí. Me comentan aquí, leyendo algunas personas que nos escriben, que en Quito lavan transporte público cada tres horas. Me imagino que... Sí, sí, el tema... Hay tres tipos de movilidad de transporte público. Sí. Está el metro. Por supuesto. Ya los de metro, está más en una zona norte. El tema del trole, el tema del ecovilla, y los transportes públicos que son, entre comillas, independientes, que son las cooperativas. Pero sí, está rigurosamente todas las estaciones, o por lo menos lo que he podido saber a través de los medios oficiales, que se están haciendo un tipo de... Bueno, desinfectar las unidades en las estaciones. El tema es que la medida ha sido tácita y efectiva con los que vayan sentados. La verdad ha sido, yo creo que una de las medidas que han tomado en su mejor momento, porque el tema de que todos vayan, como uno dice en Venezuela, todos juntos, pero no revueltos, ¿no? Sí. Yo creo que complica mucho más. Y el tema de la desesperación y las compras nerviosas, no creo que ha sido, y yo creo en todos los países, tanto de Venezuela hasta en Europa o en cualquier país, yo creo que la medida de ir a un supermercado y colapsarlo, no estamos haciendo nada. Sí. Porque precisamente esta medida del COVID-19 es que no haya aglomeramiento y que, por supuesto, los actos masivos de diversión han sido restringidos precisamente para eso. Entonces nos vamos a aglomerar en los supermercados. No tiene ningún sentido. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo, Orleans, por toda esta información que nos ofreces desde allá, desde Ecuador. Amigas, amigos, el colega Orleans Uricale, con quien conversamos desde Ecuador, hablándonos acerca de la situación también en este país. Bueno, es similar, básicamente, en toda Latinoamérica, en muchos casos, pues hemos visto que hay cuarentena, en algunos no como tal cuarentena, sí hay aislamiento.